¡Qué leyes estudios! Bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos al episodio número 8 con el Nothing and Forest, el bosque de la Premier. ¡Shh! 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 El Nothing and Forest. Bienvenidos a un nuevo episodio donde nos vamos a enfrentar a tres equipos muy complicados después de lo que tuvimos en el episodio anterior, que en teoría nada de lo que debería haber en este episodio debería ser más complicado, pero tenemos muchas, muchas cosas que discutir. Por ejemplo, el tema de la alineación, que sí tengo que ir formando, variando la formación, formando la formación, ahí voy a decir que bueno que alcancé a corregir, pero aún así evidencié lo que iba a decir, porque tenemos que modificar la formación porque algo no está funcionando, así que vamos a buscar ahora lo que es, podrían decirle un 4-5-1, pero donde vamos a manejar un contención, dos volantes creativos y a los extremos a ver si nos funciona contra el Sheffield Wednesday, un equipo histórico. Les digo, casi todos los equipos que están en primera división son equipos históricos, bueno, casi todos los equipos en Inglaterra y aquí vamos a intentar sumar puntos, sumar de tres, aunque estamos de visitantes, pero sobre todo mejorar nuestro nivel de juego, mejorar todo en defensa, en ataque y poco a poco ir progresando hasta crear un buen equipo y esto va a ser mucho de los problemas. Pongo esta jugada porque esto es lo que hemos sufrido mucho, no podemos penetrar la defensa rival y puede ser mucho la formación, puede ser los jugadores en ella, Zambaulanga lo atropellaron. Cuando vamos a la siguiente jugada, donde es Henry Lansbury recuperando ese balón y se la da Arturito González, Ponchito, vamos a ver qué hace Arturito, hace la finta del movimiento, va el pase con quién, con Jack Grealish, Jack Grealish adelante ese balón, va a mandar el centro excelente, ¿quién remata? Vaya, vaya, Valuli, Fague, Valuli remata, pero espantoso, pero bueno, es que él no es cabeceador, ¿no? Ahí debería estar a Zambaulanga, pero salió esa infamia, ¿no? Esa asquerosidad de disparo. Nos vamos a la siguiente jugada, es el Sheffield Wednesday con Hat, que dispara, ¡ay, santa madre de Dios! Casi nos mete el gol, ahí está Carl Darlow, nos vamos al segundo tiempo de inmediato, Arturito González dice, bueno, hay que hacer ya algo bien, ¿no? Vean aquí el recorte excelente de Arturito González contra el portero, contra el defensa, ¡remata fuera del área! ¡Válgame Dios! Increíble, pasa centímetros del travesaño a pocos segundos de haber comenzado el segundo tiempo Arturito González con su pierna zurda, que tiene una pierna privilegiada, la verdad es excelente de Arturito González que poco a poco se ha ganado más minutos y ahora meto a Friat, meto a un segundo delantero porque necesitamos ir por el gol, porque estamos acabándose el partido Friat se equivoca cuando estábamos contragolpeando al Sheffield Wednesday y dice, ¿sabes qué? No la queremos ni ser, que el público celebra porque sacan un punto glorioso nos sacan un punto, aunque ellos eran locales, sí, pero era un equipo inferior en el papel a nosotros cero goles, cero a cero, seguimos con los problemas, seguimos con, no seguimos convenciéndonos si estamos en los primeros lugares, si se acabara hoy la temporada, nosotros lo más probable es que ascenderíamos pero así no, ustedes en los comentarios dijeron que sí, por favor, trae a esa estrella a la que podría ser la futura estrella del Nothing and Forest, así que yo obedezco bueno, no obedezco, o sea, yo di la idea, ustedes dieron su opinión y ahora mandamos a nuestro reclutador a que nos traiga esa futura estrella que sea en el Nothing and Forest y nos vamos al siguiente partido contra el Bournemouth, Bournemouth, creo que así se dice en el City Ground y pues aquí es nuestra casa y en teoría es un equipo muy inferior en el papel a nosotros así que deberíamos ganar esto sin mayor complicación y sobre todo convenciendo en este partido vamos a seguir modificando la formación en los entrenamientos hemos estado trabajando mucho por eso, la imagen de la miniatura aunque aquí sacamos un equipo alternativo, no es en su totalidad el equipo número B porque ahí están por ahí Declan John, Liam Moore y Jack Grealish porque necesito verlos más en acción, necesito verlos porque ellos son los pilares del futuro son los tres fichajes que yo tenía planeado, es decir, ¿sabes qué? estos cuatro, ustedes tienen que cargar lo que es el equipo en un futuro así que vamos a darles la oportunidad a Jack Grealish volanteando que también pueda hacer esto nos vamos a la primera jugada, este es Todd Kane, el recién llegado del Chelsea manda el centro, excelente, ¿para quién? para James Wilson que remata y bueno, casi, pero ahora le vuelve a caer el balón aquí a Jamie Patterson que remata y el portero muy bien, recuesta, bueno no recuesta, solo simplemente se agacha se escucha de fondo el camión de la basura, disculpen, este es Jack Grealish que remata y muy bien el portero, es que estoy grabando esto en la mañana y pues ahí está pasando el camión de la basura, espero no se escuche mucho y otra vez, no otra vez, nos parece que nos vamos a ir con empate estamos en el segundo tiempo con el cinco minutos de agregado todos al ataque, vean dónde está Liam Moore, Liam Moore se la da a James Wilson ¿qué va a hacer James Wilson? busca con quién, recorta, por favor, haz algo bien vean, ahí está Michael Antonio, Michael Antonio recorta, remata, ¡gol! ¡Gol de Antonio! Gracias por el amor de Dios sufriendo, pero lo conseguimos, ¡gol de Mikhail o Michail o Michael! no sé cómo se diría su nombre, está raro, ¡michail, Mikhail! yo creo que Mikhail, Antonio, Antonio, el ex jugador del Sheffield-Gwensley nos regala los tres puntos, cuando el partido está muriendo vean por dónde pasó ese balón, un caño, literalmente un tiro con caño porque vean, el defensa abrió las piernas y ese balón pasa por abajo de las piernas del defensa y así lo celebra Mikhail Antonio con toda la fanática del City Ground celebra su primer gol enfundado en la camiseta del Nottingham Forest y celebramos los tres puntos, pero seguimos sin convencer seguimos sin mostrar todo el potencial que tenemos después de haber comenzado muy bien, haber empezado All Guns Blazing, disparando todas nuestras pistolas ahora pues poco a poco se nos ha ido mojando la pólvora no, no, se nos ha ido mojando la magia del fútbol que veníamos manejando esa idea de Carlos Reynoso, que ahora la está implementando Carlos Reynoso Jr. y pues ahora vamos a tener que volver a la formación mítica a la formación que Don Carlino Reynoso utilizó durante su estadía en el Everton y en el Inter, recordando que con Southampton jugaba con un 4-3-3 aquí este es el 4-2-3-1 que en mi opinión personal es la mejor formación en el fútbol actual, en el fútbol moderno, el 4-2-3-1 que es una formación pero excelente tanto en ofensiva como en defensiva cuando los extremos tienen que bajar a defender y tienes a los contenciones formando la línea de 5 cuando estamos ofendiendo aunque en teoría se deberían permanecer un poco más retrasados obviamente no dejar completamente descubiertos a la defensa es un sistema completamente, pues como se dice, como bien equilibrado esa es la que estaba buscando, bien equilibrado y ahora nosotros vamos a intentar implementarlo lo hemos practicado en los entrenamientos en los siguientes episodios voy a mostrar entrenamientos en un video voy a hablar que está pasando con todo el canal porque muchos han tenido muchas dudas porque solo he mostrado juegos y me han dicho oye, pues vas a hacer grande pauta y todo eso eso lo voy a explicar en un video, no se preocupen no vamos a la primera jugada porque Britt Asombalonga ven la jugada individual, otro recorte, se quitó a los dos el remate a Asombalonga, se acabó la sequía después de como 6 partidos Britt Asombalonga vuelve vuelve a disparar, vuelve a notar vuelve a celebrar con la fanaticada que hizo el viaje al estadio del Wigan Athletic Britt Asombalonga el cazador regresa y regresa con un excelente golazo, una jugada individual que Al-Hab si no puede hacer nada increíble, lo de Britt Asombalonga ven la definición con la pierna izquierda gracias a Asombalonga nos da por el momento el 1-0 la ventaja en el marcador y lo celebra con la fanaticada como dice que hizo el viaje ahí está Asombalonga ¡A Asombalonga! mete el gol excelente va a celebrar con el Anguar Elgazi los jugadores que están bajo la lupa que no han cumplido no ha cumplido Anguar Elgazi ha metido goles pero no del todo bien no ha jugado del todo bien siguiente jugada Arturo González el remate que pasa a centímetros Leziba tiene una pierna izquierda privilegiada Asombalonga dice no, no lo puedo creer porque no fue gol bueno, no sé cómo habla Asombalonga la verdad vean cómo se quita los dos defensas y todavía cuando es empujado en el hombro con hombro con el defensa alcanza a definir siguiente jugada inmediata Wigan Athletic está atacando con Taylor no sé qué se la da a Cahui Cahui se la da a Riera Riera, Riera no, 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 no y este fue un completo desacierto mío porque vean ahí cómo se estrellaron los defensas y me fui corriendo al lado contrario nos anota Oriol Riera uno a uno en el marcador desperdiciamos una ventaja de 1-0 pero Jack Grealish dice me voy a poner el equipo a hombro voy a hacer la jugada individual la voy a intentar Jack Grealish contra todo el mundo no, no podías pero vean Arturito González vaya polla recupera ese balón ¿qué vas a hacer Arturito González? se perfila con la perla izquierda no, no, no increíble la defensa Wigan Athletic aunque con jugadas individuales no es lo que estamos buscando estamos buscando el fútbol en conjunto el fútbol, la asociación y jugadas individuales así no, no se puede ese no es un fútbol del todo bello claro que siempre es bueno ver una jugada individual que se quiten a dos, tres rivales que eso pasa cada vez menos en el fútbol moderno pero tenemos que tenemos que funcionar como un equipo no hemos estado funcionando nos vamos al tiro de esquina el remate vean aquí el portero había salido a agarrar mariposas pero el defensa bien colocado logra salvar al equipo le cae a Diego Poyet Diego Poyet intenta Diego Poyet ensaya pero el balón se pasa muy lejos de la portería al minuto cuarenta y tres ahí se lamenta Faguet Balouli no creo que haya sido Faguet Balouli posiblemente haya sido Diego Poyet en el segundo tiempo fueron tres partidos muy malos de verdad muy malos ahí vean la barrida que habíamos hecho muy bien aquí intentamos recuperar el balón intentamos ofender ya cuando se estaba muriendo el partido pero el árbitro va a decretar el final tres partidos dos empates una victoria y lo más preocupante es que de tres partidos dos goles eso no está nada bien no estamos convenciendo el público se está empezando a desesperar si estamos en los primeros puestos si prácticamente estamos invictos con solo una derrota en la temporada pero no no estamos cumpliendo las expectativas no estoy cumpliendo mi palabra mi promesa donde yo dije que íbamos a tener un Nottingham Forest espectacular donde muy pronto iba a dominar el fútbol europeo y vean aquí estamos acomodando un poco la plantilla porque vamos a estar experimentando en los entrenamientos y en el siguiente episodio leales y estudios muchas gracias por todo su apoyo como dije va a haber un video explicando toda la actividad del canal para que estén atentos también viene más NBA viene más Madden viene fichajes top y eso es Toño por este video leales y estudios muchas gracias ya saben que hacer si les gustó los likes siempre son bien recibidos los comentarios intentan ser contestados no olviden seguirme en mis redes sociales en Twitter en Facebook para estar enterados de toda la actividad del canal y no olviden seguir Deporte Semanal para estar enterados de toda la actividad de la MLB que ya está por terminar los gigantes contra los Royals de Kansas City la NFL que ya prácticamente a la mitad de la temporada y la NBA que está por comenzar este 29 de octubre leales y estudios muchas gracias esto es Toño por este video coman frutas y verduras y ahí nos olemos chete